La remodelación de la fachada y otras áreas de la instalación son algunas de las tareas que por estos días se llevan a cabo en el Hotel Niquero, propuesta que cuenta con la disponibilidad de todos los recursos para su ejecución. Se están acometiendo diversas obras aquí en el hotel, como el cambio de la balustrada, se va a sustituir todo el piso por mármol, se va a pintar el hotel también en toda su parte exterior e interior. A lo largo de todo el 2024 se van a estar acometiendo acciones para darle vitalidad, confort al hotel, que es lo que requiere para hacer un turismo de excelencia. La instalación, que el próximo año estará arribando a su 25º aniversario, mantiene en funcionamiento el complejo habitacional y demás prestaciones a los visitantes. Durante el 2023, el colectivo integrado por 31 trabajadores cumplieron los planes de ingresos propuestos, por lo que para este año se mantiene el compromiso en elevar los resultados obtenidos durante la última etapa de trabajo. Roberto Francis para el Sistema Informativo de la Televisión en Granma.